No le puedes caer bien a todo el mundo, mucho menos en Youtube. Yo no le caigo bien a muchos Youtubers, pero hay muchos Youtubers que tampoco me caen bien. Y si les dijera por qué razón, dirían que son razones estúpidas. Muy bien, empezamos con Kakashi Hatake 0800. Razón no quiere hacer el tag de SNK. Si les soy sincero, hubo una época, la época dorada de Shingeki no Kyojin, del fandom hispano de Shingeki no Kyojin, donde yo era muy fan de este hombre, esperando sus videos, y me fascinaban. También estaban Miguel y Kakashi, sabía que hasta cierto punto quién era. Ellos dos sabían hasta cierto punto quién era yo. Bien, comentaron dos veces en mi canal y me saludaron en un par de directos diciendo algo como ¡Hola amigo! Bueno, lo nominó al descifrador 27 al tag y yo muy emocionado. Kakashi en un comentario había confirmado que lo haría. Ah, y yo comenté un comentario. Que desgraciadamente se perdió cuando suspendieron mi canal. Que decía que pronto haría el tag. Y ese día nunca llegó. Yo estuve en su chat de Whatsapp y le pregunté, y me preguntó cómo llegué allí. Y le pregunté cuándo haría el tag. Me dejó en doble visto. Entonces la época dorada de Shingeki no Kyojin hispano termina con la eliminación del canal de Miguelo. Kakashi nunca hizo el tag. Me distancié de él y a la larga vi por qué muchos odian este canal. Sus series no tienen sentido. Saca videos porque sí. Entre sus videos que saca, nunca hizo el tag. Número 2. Will Metal. Un parásito que llegó en la época de cobre de Shingeki no Kyojin a reemplazar y tomar el lugar de Miguelo. El caído. Yo ya no encontré esos capítulos. Seguramente los tendrían privado. O tal vez los estoy confundiendo con otro youtuber. Pero bueno. Cuando salió la segunda temporada. Este hacía un análisis al estilo de Miguelo. O sea, solo el anime. Ignorando al manga que afirmativamente él lee. Y dijo. La cosa que me mató mi gusto por él en el primer video que lo vi. Reiner y Marcel son hermanos. Sin comentarios. Después subió video que no he podido terminar de ver. Ya que con solo ver el título detecto ignorancia y sobre análisis. Además que sus miniaturas no me causan curiosidad ni gracia. Solo son molestas. Maldición. 3. Chucho Calderón. Alias la zona cero. Dijo que Batman v Superman es una mala película. Este youtuber que antes me caía bien. De hecho. Si bien mis videos viejos verán que lo puse en mi categoría de te recomiendo ver. Pero como inspiramos a la mayoría del fandom de SNK. Yo creía ciegamente en todo lo que decía. Pero llegó el momento en que se metió con lo que no se mete. Se metió con Batman v Superman. Y lo dijo al final del video. Pero según él nadie lo llevó a ver. Ah no. Ahí sepultó mi gusto por él. De vez en cuando veo un video suyo. Pero disfruto. No disfruto sus videos como lo hacía antes. Ni siquiera me dan gracia. Excepto el de los emojis. Ese video. Que es el único que me gusta actualmente. Y si. Sé que Batman v Superman es una mala película. Pero en ese entonces no lo veía así. Cuatro. Il Cine TV. También perfectamente a la edad de cobre. Del fandom hispano de Shinkeki no Kyojin. Que hizo pues. Hablo de los titanes. Y no estoy de acuerdo con lo que dice. Bueno. Esta puede que esté equivocado. Pero. Hay algo con. Lo que por simple lógica. Está completamente mal en sus videos. Los Zeppelins. No existían hace dos mil años. El mundo era dominado por el imperio de Mare. Por extraño que parezca. En aquellos años. El mundo ya contaba con avances tecnológicos. Similares a los vistos en el siglo XX. Y no. No es algo que me estoy inventando. Este tipo dijo que hace dos mil años. Había tecnología avanzada como nuestro mundo actual. Y les recuerdo que estas imágenes que usa son el recuerdo de Grisha cuando era niño. Que máximo han de ser unos cuarenta años antes. Y estás hablando del origen de los titanes. No confundas las cosas mono. Bien. Los videos que le siguieron. No distan mucho de este tipo de video. Tengo miedo porque Lalito Rams diga que salga cronología de SNK. Alfreli. Creo que ya comenté una vez. Me gustan sus análisis. Pero su optimismo. Es comparable al de Steven Universe. Es irritante. Y fuera de sus análisis. Todo su contenido no me gusta. A ver. Todo empezó por sus teorías individuales. Las cuales no tienen sentido en mi opinión. ¿Qué se cree que Jasper es una fusión? También tenemos sus pedorros. Discusión. Donde no hacen más que hablar, hablar, hablar. Ponle emoción hombre. Como lo haces en los análisis. Estos videos son aburridos. Y luego tenemos sus videos de reacciones. Yo odio los youtubers que reaccionan. Pero de eso hablaré más adelante. Y en X Media. Este canal me lo recomendó IndieArtsKennel. Y esta fue la primera gran decepción de IndieArtsKennel. Todo empezó porque no me gustó el chiste del inicio de este video. Cuando una persona muy alta. Tiene hijos con otra persona muy alta. Y se quieren mucho. Sin comentarios. Después me bloquearon. No recuerdo por qué. No me gustan los caballeros de soldiaco. Y eso es todo lo que hablan. Jugador criticón. Otra decepción de IndieArtsKennel. Como dije. No me agradan los youtubers que reaccionan. Por cierto. Berserker. Las video reacciones. No son fake news. Son solo una violación al derecho de autor. Ojo. Me refiero a youtubers que se ponen frente a la pantalla. Y se ponen a ver el capítulo completo. A lo largo del mismo. No paran de hacer caras raras. Y parecer que se drogan o algo por el estilo. ¿Quién en la vida real es esas caras cuando estaba mirando una película? Solo las he visto cuando por ejemplo en Wolf Children's. Pero la vi porque quería ver la película completa. No por ver la reacción en sí. Youtubers como estos. Son jugador criticón y la zona fan. Ah y la zona fan. Antes de que yo pensara eso de los youtubers que reaccionan. Eso incluye a Hola soy Germán. No me agradan los tipos de la zona fan. Por una razón. No veían Shingeki no Kiyojin en castellano. Ah no. Es que estos prefieren el idioma original. No 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 no. Luego. Luego reaccionan al doblaje de Dragon Ball. Y con eso acabo. A estos youtubers de. De reacciones. No incluyen a Kiper LGBT, Taka Film Review o el demente. O el demente. ¿Por qué? Es porque ellos no reaccionan. Ellos critican. Ellos ponen un clip máximo de 40 segundos. Y se burlan de lo mal que está. Eso es una reacción. Bien. Creo que ya mencioné dos o tres veces. Que no me gusta ver las cosas en su idioma original. Pero aquí viene. Muchos. No soy el único. Tienen problemas con. Talking bitch ya. En especial Hiomo. Fuera de que esas. De que las cosas. Son. Sus conclusiones. La saca. No sé de dónde. Dónde. Hay dos cosillas. Que me lo hacen odiar. La primera. No usa películas en español. Sino en inglés. Si tiene doblaje el inglés. Lo mostraré en inglés. Creo que de esos pocos videos que me han gustado. Ha sido el video de la tropa Goofy. Donde por cierto. Está en español. Como no pude encontrar patoaventuras en español latino. Primero me muero antes de levantar las voces de los tuyos en inglés. Decide mejor hacer el video solo sobre la tropa Goofy. Una de las películas presentadas en el bloque. Y otra. Contació su pseudo filosofía con un youtuber mexicano. Que me caía muy bien. Mexican Snoop. Y lo convirtió en Mr. Jerry Nava. Ha. Cerda yo. La otra cosa que no me agrada de él. Es que siempre sobre analiza las cosas. Poniendo a Shingeki no Kiyojin. Por ejemplo. Poniendo referencias. Pero nunca habla de Shingeki no Kiyojin. Como tema principal del video. Otro. Me dicen Dai. O. Me dicen no sé nada de SNK. Yo lo conocí por. Los videos de SNK. Y la verdad. Me esperaba una crítica destructiva. Con argumentos válidos. Como lo hizo. Izuna Uchiha. Pero no. Casi todos sus videos se resumen. Me cae mal Eren. Los personajes son planos. Y Levi debió ser el protagonista. Y la serie debió. Tratar de como la humanidad mata titanes. Obviamente no estoy. De acuerdo con ninguna de esas afirmaciones. Y después de una violada con base. Lina por parte de Kakashi. Y el Descifrador 27. Intentó enmendar su error. Lamiéndole los huevos a Levi. Y a Eren. Pero no hace más que humillarse a sí mismo. Si quiere enmendar su error. Debería poner el video en no listado. Y dejar de hablar de Shingeki. Dai. Deja de hablar de Shingeki. No te humilles más por favor. Y por último. Lo que a Enjoya se refiere. Watch Moyo Español. ¿Por qué? Dijo que Rafael Correa es un mal presidente. Dicen que no debes meterte con tres cosas. La política. La religión. Y el fútbol. Sinceramente. No entiendo por qué tiene tanto éxito. Pero empecemos. En general podría odiarlos. Por la misma razón que odian. La gente normal odia a Badaboom. O sea roba contenido. Casi todos sus tops. Estoy seguro que los he visto en otra parte. Yo me vi uno que otro de sus videos seguidos. Pero siempre me decepcionaba que no usaran clips en español. Hasta cuando hablan de anime usan doblaje inglés con subtítulos en español. O subtítulos en español abajo y subtítulos en inglés arriba. En defecto. Dando a entender que solo sobreponen la voz. Tras una ligera traducción. Y no saben nada en el tema que van a hablar. Eso mismo pasa cuando hablan del anime. Refiriéndose a Naruto. Como Naruto. Y normalmente usan mucho la pronunciación en inglés. Yo les dediqué un video de que tan mal estaba. Su video de Shingeki no Kyojin. Y nadie lo vio. Pero el. Fin. Vamos al. Punto. Una vez. Que me sacó de quicio. Fue uno de sus videos originales. O sea que ellos mismos hicieron la investigación con su top de peores presidentes de América Latina. La verdad no esperaba que estuvieran algunos presidentes de la época del 2000. Ya saben. Robos descarados. Huidas en helicópteros. Feriados bancarios. O. De plano que ya ni ha de estar ningún presidente de Ecuador. Probablemente. Ecuador no ha de tener los peores presidentes de América Latina. Ah. Pero cuando menciones honoríficas. O menciones deshonrosas. Pones a Rafael Correa. El presidente. Que tal vez tenga al pueblo más dividido. Pero que independientemente si lo apoyas o no. Cualquier ecuatoriano que no sea millonario te dirá. Que sabía hacerlo bien. ¿Saben quién ha sido? Pero para que vean. A qué nivel de carayada. Llega cierta politiquería. Y ciertos políticos. Aquí estamos aquí. Vemos a nuestro ex presidente favorito Rafael Correa. En una sabatina. La sabatina es como un evento semanal. Bueno es como youtuber ¿no? Sube contenido semanalmente. Y también usa bots. Eso de los que me digan nada. Porque aquí los políticos son como los youtubers. No tienen fans así. Que nadie toque a mi queblex. Bueno. Ese. Es el peor presidente de Ecuador. Es un equivalente. A Fujimori de Perú. Ah pero. Como le ponen en misión infonéfrica. Ni siquiera le dicen. ¿Por qué? Se supone que es un mal presidente. Bien. Ahora vamos con videos que han hecho que casi odia al youtuber como tal. O mínimo un ha hecho que tenga una gran decepción del mismo. Y estoy seguro que si los hubiera conocido por ese video. Los odiaría. IndyArtsKennel. Este chico promocionó mi canal. Porque cuando era peor. Yo le lami los huevos. Que en el sentido idóneo de la palabra. En un video. Aunque luego borró el video. Yo lo conocí por sus niveles de poder. Buenos videos que me dieron una buena referencia de Dragon Ball. Pero conforme pasaron los videos. Empezaron con cosas que parecen que se las inventa. O no. Olvido. No olvido el estado ego de Krillin. Aunque por sus inicios. Todavía. Todavía le tengo presión. Pero no tengo que decir lo mismo. Que me siento insultado con sus tres videos de Atagon Titan. Empezando por el título. Primero. No son guerreros. Son soldados. Guerreros son los de Marley. Y soldados son los de las murallas. Dato aprobado por el fandom. La wiki. Y hasta el doblaje. Segundo. No son titanes legendarios. Son titanes cambiantes. No sé si se llama así en el doblaje. Pero al menos la wiki y el fandom. Lo llaman titanes cambiantes. Y no entremos en detalles. De lo mal que narra la historia de SNK. Porque le dediqué un video completo a eso. Para responder lo mal que está. Luego tenemos a Pipexman. El chico robot que me cae bien. Le gusta el humor que maneja y la evolución a lo largo de su YouTube. Su investigación es buena y todo. Pero solo comparar. ¿Quién ganaría entre titanes contra Evas? Es estúpido. Es obvio que robots gigantes más grandes que el mismo titán colosal. Que no se cansan. Como lo hacen los titanes. Le ganarían a unos seres que son quinta. Una quinto de ellos. Vamos. En el mismo manga han sido vencidos por tecnología menos compleja. Como un cañón con una bala gigante. Hasta le dediqué un video. El cual borré por los dislikes que tenía. A lo largo del video Pipexman no hace más que darle esperanzas a los titanes. Pero empieza a decir. Si tal, si tal, si tal. Para que al final llegue a la conclusión de que ganarían los Evas. Alargando el video a lo bestia. Para llegar a los 10 minutos y cobrar más. Luego tenemos a Mexican Snoop. Ojo, ojo. Me referiré a Mexican Snoop. El cual murió. No a Mr. Jerry Nava. Que vino en su reemplazo. Al cual sí odio. Como mostré. Sus primeros videos. Los cuales están en inglés. Se me hacen al estilo de Warfano Producciones. Son culeros. Pero tuvo una época de oro. Cuando hacía colaboraciones con Warfano Producciones. Y el reviewer random. Sus reviews de películas eran divertidas. Ah. Pero luego se juntó con pseudo. Críticos. Y como. ¿Quién dice? Con quien Lobos anda. A huyar aprende. Y así fue como sacó videos. Sobre analizando cosas como los Power Rangers. Buko no Hero. One Punch Man. No. ¿Qué le hiciste a One Punch Man? En serio. Sobre analizar. Aceitado me parece. No sé qué palabra usar. Así que. Diré que reinterpreta cosas de conveniencia de One Punch Man. Que nada tienen que ver. Ah. Y luego tenemos sus videos. Donde. Trata de caerle bien a todo el mundo. Mira. Si no hay personajes gay. La comunidad LGBT se va a ofender. Si hay personajes gay. La gente conservadora se va a ofender. ¿Y qué propone? Que sean bisexuales. Loco. Eso sigue siendo ofensivo para los conservadores. No se puede caerle bien a todo el mundo. Bien. Y para terminar esta joya. El reviewer random. ¿Cómo lo logró este dibujo feo en Pine? Él criticó God Not Dead. Pero eso. No hizo que yo lo odie. Yo soy muy creyente y todo. Pero fuera de que. Casi subió la película completa. Para que yo pueda verla. Y encima tiene un análisis filosófico de la. La verdad me gustó. Me gustó bastante. Lo que me desagrada de este youtuber. Es cuando tarda en subir videos. Y yo pensaba que sería a lo Dark Rooster. Él trabaja y hacía videos de vez en cuando. En su tiempo libre. Como un hobby. Pero no. Él dice que. Ha estado dedicando tiempo completo a YouTube. Los últimos dos años. Es en serio. A duras penas sube un video cada dos meses. Y en serio se refiere. Y eso si nos referimos a sus videos de verdad. No a esos pedorros comentarios random. Porque los comentarios random son básicamente relleno. Son la conclusión de 5 o 6 minutos. Sin ningún contexto. Y seré sincero. A mí no me importa su comentario. Yo quiero ver la review. El güey este se queja de que no tiene visitas. Pero cómo no vas a tener visitas. Si subes cosas que nadie quiere ver. ¿Sabes qué es lo que la gente quiere ver? La gente quiere que critiques Ghost Nodded 2. Y el Rubius. La Torre Imposible. El Comic 2. Y no. No es necesario que la voz del Rubius interprete al Rubius. Sus comentarios random intragables. Son solo la puta del Slidesberg. No me gusta que ponga películas en su idioma original con subtítulos. No me interesa que hable en inglés. Solo quiero ver la película para entretenerme. Y no lo logro con los subtítulos. Y estoy seguro que tardarías menos tiempo si usaras el doblaje en español. Y no un pinche subtítulo. Y ya lo has hecho antes. En tu fanatismo por Dragon Ball me enferma. Ese 40% homosexual es estúpido. Pero si algo supera. Es su revisando el MCU. Que es lo más intragable de sus comentarios random. Y esto es una excusa para subir un video a la semana. Que ni siquiera eso pudo hacer. Ahora. Yo sé que él es chileno. Y está pasando por una dura crisis en Chile. Pero no todos los youtubers chilenos dejaron de subir videos. Ahora. Él mismo se complica las cosas. Y está consciente de eso al decir. Esta es mi manera de hacer videos. Porque los youtubers que se dedican a hacer películas. A criticar películas. Tardan mínimo. Un día en subirse. Y máximo una semana. Sin tener en cuenta a John Miranda. Hasta su alumno. Danny Bautetv. Hizo un revisando el MCU. Videos cada semana. Película completa. Video divertido. Porque no lo odio. Pues porque me siguen gustando sus videos largos. Ya. Eso es todo. Gracias.